Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial y extensivo saludo a cada uno de ustedes en este día 23 de diciembre del año 2019 bueno sandra liliana yaya buches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info yatec.cf les da la bienvenida a este escenario donde usted podrá máximamente empoderar este conocimiento sobre las bases de datos relacionales en especial microsoft access en cualquiera de las versiones 2007 2010 2013 2016 2019 estamos trabajando en el refinamiento del proyecto vetproject el proyecto de de veterinaria este proyecto como ustedes lo han ido siguiendo lleva ya aproximadamente dos años dos años trabajándose le arduamente a este material y bueno vamos a comenzar en este momento a desarrollar conducir emitir locucionar este vídeo cuyo título es el vetproject 2 número 62 es el aj 34 esa es la parte 14 que corresponde a las citas todo lo relacionado a las citas que tiene que ver con lo que es el control de las mascotas bueno entonces el tema central de este vídeo es hablar sobre cómo vamos a construir el reporte que tiene que ver con listar todas las citas de un veterinario desde x fecha hasta tal fecha todas sin excepciones todas de acuerdo entonces vamos a empezar bueno cargamos nuestra base de datos vetproject aquí la tenemos vamos a cargarla bueno una vez dentro de ella entonces vamos aquí a realizar la labor vamos a elegir el administrador en este caso jiménez carlos vamos a anotar la clave para ingresar cuál es la clave 123 vamos a darle un enter y ya estando dentro en el menú principal vamos inmediatamente a marcar acá procesos y vamos a traer el ribón entonces aquí donde dice activar botones opción vamos a escribir nuestra clave que es d a r m a dharma p listo ya está ahí dentro una vez que ya tenemos marcado el ribón entonces vamos a retirar aquí esta ventana del menú principal y trabajar en nuestro panel de navegación bueno la consulta que vamos nosotros aquí a trabajar yo la tengo ya aquí montada se llama q r y raya cs raya citas raya citas ahí está a ver cita raya cero 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 c rp1 bueno que tenemos en esta consulta de selección ya vamos a establecer la muestra de tres tablas que son m mascotas citas m mascota historia y mp personas 1 vamos a ligar a m mascotas citas en el campo y de dueño con mp personas 1 en el campo y de per para que para poder ver el nombre de la persona que en este caso es el dueño no tanto el veterinario sino el dueño por otro lado a través de m mascotas citas tenemos allá el id de mascota entre lo ligamos con el id de mascota para ver de esta tabla de m mascota historia el nombre de la mascota luego en el data query lo que vamos a hacer es lanzar los campos entonces tenemos acá el id del veterinario primero el id de la cita luego el nombre de la persona en este caso el dueño la mascota luego el nombre de la mascota luego la fecha de la cita para esa mascota y la hora para esa mascota no creo que nada más sea aquí necesario entonces aquí ejecutamos la consulta de selección y entonces esto lo que vamos a visualizar entonces vamos a visualizar el número del veterinario el id de la ma el id de la cita el nombre del propietario de la mascota el nombre de la mascota la fecha y la hora en que se realiza esa consulta nada más con estos datos que tenemos acá construimos el reporte un reporte muy sencillo no muy sencillo entonces hacemos acá un clic derecho guardamos y le decimos clic derecho y cerrar bueno amigo amiga entonces ahora una vez que ya tenemos esto con esta misma consulta de selección nos vamos a basar en construir vamos a tomar como base esto para construir nuestro reporte el reporte con el cual vamos a listar esa información que tiene que ver con el veterinario con el veterinario de acuerdo una cosa es muy importante para poder realizar este este reporte es que en nuestro módulo principal donde se guardan las variables públicas las constantes públicas las rutinas públicas las funciones públicas que en este caso se llama public 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 ahí debemos de revisar que exista una variable pública que esté mencionando el nombre o el código del veterinario entonces vamos a mirar por acá abajito aquí tenemos un bp y de veterinario aslón y más abajito vamos a encontrar también una función pública una función pública que es la que vamos a usar para nuestra consulta de selección que en este caso es lvp y de veterinario abre paréntesis reparente entonces eso lo más importante que debemos tener presente para poder continuar con el siguiente paso bien entonces volvemos nuevamente a retomar nuestra consulta que tenemos ahorita que se llama el qr y rayal piso cs rayal piso citas rayal piso b rayal piso rp 1 listo una vez que la tenemos acá entonces lo que vamos a hacer ahora es crear entonces para eso nos vamos aquí a la pestaña de crear y vamos a crear el informe entonces al crear aquí el informe vamos a hacerle un clic ahí entonces ya hay automáticamente nos sale ya casi montado pero de todos modos tenemos que arreglar algunas pequeñas cosas de nuestro informe entonces nuestro informe como tal si nos damos cuenta donde está esta línea perpendicular vertical aquí eh trazada quiere decir que hasta acaba la primera página y que acá es la segunda página entonces tenemos que o o hacer lo siguiente coger y disminuir ciertos campos para que esta información toda quede establecida en una página tamaño tamaño carta no cierto tamaño carta por ciento adicionalmente también importante ponerle acá el loguito y un titular lo cierto y que esto cuando se cargue pues se vea por ciento centrado automáticamente esta ventanita del reporte que bien puede ser para poderla dirigir hacia un correo electrónico para poderla mandar hacia excel para poderla convertir en un pdf o simplemente para imprimirla entonces para eso vamos primero que todo aquí a darle un nombre a este reporte entonces como tal los reportes acá si nosotros miramos acá en todos los objetos y vamos a hacer un clic acá donde dice informes miremos todos los informes están iniciando con y nf y nf y nf y los últimos están iniciando con rp si aquí lo tenemos rp mascota rp mascota no entonces vamos a este a ponerle la palabrita rp y nf detrás de este qr y le ponemos el rp y nf listo entonces clic derecho vamos aquí a guardar entonces aquí con la tecla home entonces escribimos rp y nf rp y nf qr y rayal piso cs rayal piso citas rayal piso de rayal piso rp1 bueno listo haciendo referencia a eso ya le tenemos el nombre a nuestro reporte bueno una vez que ya le tenemos el nombre a nuestro reporte lo que sigue ahora es empezar a cuadrar un poquito el diseño de este reporte de acuerdo bueno entonces acá hacemos un clic derecho vamos a decirle de la vista del diseño bueno la primera cosa que vamos a hacer aquí está relacionada con el con el informe la primera cosa que vamos a hacer acá entonces vamos para el diseño nos vamos a remitir a la hoja de propiedades nos vamos a remitir a la palabra otras vamos a decirle que emergente le decimos que sí listo nos vamos a remitir a formato en formato que donde dice título le vamos a poner aquí módulo mayúscula módulo mascotas listo donde dice centrado automático le decimos que sí listo ok bueno hasta ahora esa partecita nada más por ahora bueno que sí que después de esto montarle el ojito el ojito de lo que es el titular no la imagen como tal entonces para eso tenemos nosotros que hacer lo siguiente aquí vamos a crear un evento entonces estamos en el informe acá informe hoja de propiedades y nos vamos a eventos y acá donde dice al cargar ahí hacemos un clic hacemos aquí un clic en los tres puntos le decimos generador de código le decimos aceptar entonces aquí aparece el término que dice private su report load entonces acá en este espacio vamos a montar ahí una línea que refiera el nombre de esa imagen pero obvio que aún no la tenemos entonces vamos a remitir nos vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá lo vamos a remitir aquí vamos a guardar a lo que tenemos ya en cambios y vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a abrir y vamos a decirle otra vez todos los objetos de access listo entonces acá vamos a escribir f m fm en este caso sería hace hace no f m fm hace vamos a buscar acá fm mascotas citas acá lo tenemos fm hace m mascotas citas vista diseño bueno necesitamos acá este loguito este que es el que tiene el nombre de la imagen se llama imagen f e entonces lo vamos a copiar control c y nos lo vamos a llevar para el reporte entonces acá este dibujito que está acá vamos aquí a sacar primero quitamos este diseño entonces aquí en el encabezado del informe elegimos el cuadrito que tiene el signo más y después vamos a remitirnos a organizar y vamos a remitirnos a la a la labor que dice quitar diseño es a ella lo quitamos ahora lo que vamos a hacer es retirar esto y retiramos esto también esto lo ampliamos un poquito más para darle cabida a ese dibujo ahora si paramos acá y aquí le decimos control v entonces ahí nos llegó nuestra imagen ok ahí la cuadramos perfecto listo esto lo cerramos un poquito más aquí ok esta imagen tiene un nombre se llama imagen f m ahora vamos aquí a f m hace mascotas m mascotas raya al piso citas y aquí lo que vamos a hacer simplemente es mirar el evento entonces desde el formulario vamos aquí a diseño vamos aquí a hoja de propiedades nos remitimos a eventos debemos decirle aquí al cargar procedimiento de evento abrimos acá los tres punticos entonces acá dice 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 acá for load no cierto allá decía report load acá sí for load entonces esta línea que se encuentra acá toda se copia control c como se llama esa línea m punto imagen f punto picture igual m imagen f abre paréntesis reparente recordemos que este mi imagen f abre paréntesis reparente es una función pública que se encuentra en públicas de acuerdo entonces salimos salimos de acá salimos de acá nos remitimos al reporte en el reporte entonces otra vez tocamos acá informe nos vamos aquí a diseño nos vamos a hoja de propiedades aquí donde dice al cargar decimos procedimiento de evento vamos a cargarlo y aquí dentro en esta línea aquí en este private su ahí vamos a pegar nuestra línea ya está me punto imagen fe fe punto picture igual m imagen efe abre paréntesis y reparentes y termina esa parte bueno una vez que ya tenemos eso así entonces necesitamos además un una etiqueta montarla aquí entonces esa etiqueta que vamos a montar aquí vamos a ponerla acá en este espacio ahí y la vamos a centrar acá así entonces ahí en esa etiqueta lo que vamos a escribir es lo siguiente reporte listado reporte por veterinario entonces acá tecla chip presionada y la tecla enter presionada para ingresar una nueva línea dentro de esa etiqueta ok acuérdate que eso también se hace en excel no tecla chip y enter bueno entonces seguimos acá le escribimos entonces listado reporte por veterinario todos los todos los registros todos los registros de este no todos los registros entonces listado reporte por veterinario de todo de todas las consultas listo ok yo creo que eso sería todo entonces una vez que tenemos esto vamos a que haga formato lo vamos a organizar vamos a centrarlo vamos a ponerle la letra un poquito más grande a 12 le vamos a poner el color negro aparte de eso lo resaltamos bueno una vez que ya está esto como aquí nos sobró espacio entonces bajemos de acá y bajemos esto un poquito más para que nos quede mejor bueno esto de las las fechas y de esto lo vamos a poner más pequeño dejémoslo en 10 puntos esto lo reducimos un poquito más y lo corremos a la izquierda un poco más que quede detrás del número 19 detrás del número 19 nuestra meta en este reporte es que quede toda la información detrás del margen 19 acá dice 19 entonces este es nuestro margen digamos el de la derecha 19 entonces para eso aquí en configurar página tenemos que entrar acá donde dice márgenes y le vamos a decir que sea estrecho para que ocupemos ojalá todo el espacio y en el tamaño le decimos que sea carta ahí está en carta bueno no hay problema por ese lado bueno paso siguiente el color que tenemos en el encabezado del informe es como azulito vamos a dejarlo neutral neutral quiere decir sin color entonces vamos al formato nos vamos a remitir al galoncito aquí al color del fondo y aquí en este que dice colores del tema donde dice blanco fondo 1 ahí le vamos a hacer un clip listo para que quede listo así bueno que es el paso que sigue reducir completamente todo esto que tenemos acá pero resulta que esto tiene acá un diseño no cierto entonces este diseño se lo vamos a seleccionar y se lo vamos a retirar entonces acá donde dice organizar nos vamos aquí a la labor que dice quitar diseño y se lo retiramos pero retomamos nuevamente otra vez esta parte de acá y le decimos tabular con el propósito de que el diseño siga vigente pero solamente para esos datos para esos controles no más que no tomen cuenta ni este control ni este otro que está acá que es el que maneja la cuenta bueno entonces aquí en la parte que dice id veterinario lo dejamos tal como están donde dice id cita ese sí lo vamos a rebajar bastante vamos a dejarlo por ahí el nombre de la mascota también lo reducimos bastante la fecha la hora también se reduce bastante por ahí yo creo que está bien entonces ya estamos en 19 este de acá lo vamos a bajar no, este de acá no lo vamos a bajar otro poquito otro poquito y ya ahí quedó ya 19 exactos este elemento lo corremos para la izquierda un poquito más yo creo que está bien ahí sí y este otro elemento que está acá que dice cuenta no cuenta entonces lo ponemos por acá como está como está peñuscado no es cierto entonces vamos a ir a tamaño y espacio y le decimos ajusta para que amplíe un poquito más ahí le bajamos un poquito más entonces resulta que la palabra cuenta no es cierto que tenemos acá vamos a vamos a disponer entonces acá vamos a dejar hacer lo siguiente vamos a aquí activar en el diseño vamos a activar la hoja de propiedades nos vamos a ir aquí a datos y acá donde dice igual cuenta entonces abrimos aquí los tres punticos para cargar el el generador de expresiones no entonces ahí dice igual cuenta abre paréntesis abre paréntesis asterisco cierra paréntesis entonces aquí después de eso hacemos un símbolo de concatenar que es el chip 6 no es cierto y ahí entre comillas le ponemos así entonces por ejemplo aquí sería digamos que salieran 14 entonces 14 citas si 14 citas establecidas para este veterinario y cerramos con comillas ¿listo? ok entonces así va a quedar esta parte y esto así entonces lo alargamos un poquito más ¿no? y lo vamos a alinear a la derecha listo y luego lo corremos a la izquierda a la derecha perdón subimos esto un poco más y lo corremos a la izquierda a la derecha ok entonces no sería nada más ahí una vez que ya tenemos esto entonces como todo esto va a salir como muy opaco como color gris claro entonces lo vamos a dejar en color negro todo listo creo que no es más lo que tenemos que hacer ahí por último tenemos que cerrar este margen porque está exactamente en 40 y medio 40 y medio el margen derecho entonces vamos a cerrarlo ahora está en 26 entonces cerrémoslo hasta que quede exactamente en 19 listo eso es todo lo que tenemos acá no es nada más entonces una vez que ya tenemos este reporte así como está lo vamos a grabar entonces acá le decimos clic derecho guardar ahí digámosle que sí entonces lo vamos a cerrar vamos a cerrarlo ahora una vez que ya tenemos esta información así resulta que este reporte que nosotros tenemos lo vamos a definir con una con una pregunta pero es una pregunta de tipo condicional correcto generándose desde un botón entonces esa pregunta condicional generándose desde un botón va a ser desde este punto no aquí digamos que este espacio sea para cosas especiales no es cierto cosas especiales ya acá directamente como de íconos no íconos entonces el ícono es hacer el de guardar el de nuevo el de imprimir creo que no sería nada más ahí no cierto pero por ejemplo si nosotros quisiéramos ya algo especial entonces para eso vamos a definir aquí un ícono entonces puede ser este por ejemplo este lo vamos a copiar control c control v y este lo vamos a pegar justamente aquí debajito ahí no es cierto y acá entonces este elemento le vamos a poner acá lo siguiente opciones opciones reportes listo opciones reportes bien opciones reportes entonces para las opciones reportes que tenemos nosotros que hacer bueno vamos a basarnos en el y de veterinario en el y de veterinario de acuerdo entonces acá en opciones reportes activémoslo y le vamos a poner una pregunta condicional de acuerdo una pregunta condicional entonces de la pregunta condicional vamos aquí al diseño vamos aquí a la hoja de propiedades nos vamos a eventos nos vamos aquí donde dice al hacer un clip generador de código aceptar y vamos a crear una pregunta condicional que sería así con mensaje decimos así si msgboss msgboss abre paréntesis vamos a hacer comillas acá te le decimos eeeh imprimes todo el listado imprimir todo el listado ahí es una pregunta prosigue entonces acá le decimos bbyes no acá le decimos título bt para que salga el titular en la ventanita y después de ahí cerramos con paréntesis y le decimos igual y le decimos bbyes o sea para que el señor responda sí o no entonces qué será entonces si la persona dice sí entonces qué debe de pasar bueno si dice sí bueno lo primero eh tenemos que decirle 12md.runcoman accmd select record ¿no? primero que elija un registro lo segundo eh almacenar el valor de un control en una variable pública que en este caso se llama bpid id a ver id veterinario es igual a me.id veterinario ¿listo? bueno ya almacenó el control me.id veterinario en la variable pública bpid veterinario y eso obviamente ya queda guardado en una función pública que tiene el nombre de lbpid veterinario y que se debe manifestar en la consulta de selección bueno cuando eso pase entonces ¿qué pasa siguiente a esto? le decimos do cmd punto report sí report reporte a ver report do cdd open report listo entre comillas entre comillas entonces el reporte que se tiene que abrir en este caso sería rp inf qry cs citas b rp1 y cierra comillas pero tiene que ser con una vista previo acv acv previo nada más de lo contrario bueno entonces ahí ya pues se abrió ese reporte ¿no? de lo contrario entonces le decimos celsen de lo contrario se tiene que abrir es un formulario ¿no cierto? un formulario bueno de lo contrario entonces acá le decimos exisub por ahora no es cierto o sea que anule la operación que no haga nada en if ¿no cierto? mientras después disponemos a hacer la otra parte ¿no? porque es que tiene dos partes entonces la idea es que cuando yo le diga sí él va y me manda el reporte cuando yo le diga no entonces él me debe abrir una ventana donde me da paso para poder elegir el rango de la fecha bajo la cual yo quiero imprimir ese mismo reporte pero por fecha o sea no diciéndole que me muestre todo sino solamente los del día ejemplo del 29 al 29 del primero al primero o del primero hasta los días de hoy ¿correcto? bueno así será entonces aquí ya no le hacemos nada más terminado esa parte ahí listo entonces salimos de acá queda terminado nuestro botón vamos aquí a guardar y bueno este vídeo pues así como está ya terminaría entonces vamos a probarlo vamos a probarlo a ver cómo nos quedó entonces aquí le decimos inicial listo cargamos Jiménez Carlos enter 1 2 3 seguidamente nos vamos a mascotas nos remitimos a citas le decimos que no llegamos al menú de citas entonces acá donde dice opciones del reporte nos pregunta imprimir todo el listado prosigue si yo le digo sí pues él simplemente me va a sacar el listado con toda la información que yo tengo acá ahí se puede apreciar está el nombre del del veterinario respectivamente pero sabe que nos faltó a nosotros aquí manejar bueno aquí nos faltó hacer un espacio y nos faltó meter la función pública bueno entonces vamos a cuadrar esa partecita que nos faltó esas dos cosas que nos faltaron y vamos aquí a procesos dharma p ok entonces la consulta le vamos a ponerle aquí citas para poderla ver acá ahí está qr y s s citas b r p 1 clic derecho vista diseño entonces acá donde dice veterinario ahí en donde dice criterio ahí en ese punto vamos a anotar la función pública que en este caso es l b p i d b t ahí apareció veterinario y cerramos con un paréntesis listo eso es todo lo demás guardamos acá y cerrar y por otro lado el reporte arreglarle esa partecita que vimos ahorita que aquí que dice cuenta ahí entonces vamos aquí a diseño vamos a la hoja de propiedades nos vamos aquí a datos vamos a entrar aquí al generador de expresiones para arreglar aquí ese puntico entonces acá donde dice citas ahí démosle un espacio sí y listo entonces ahí saldrá 14 citas establecidas para este veterinario ok no es nada más cerramos esto de pronto si lo podemos dejar reteñido en negrita pues mejor ya listo guardamos y terminado el proceso ya ya está entonces ahora sí mmm volvemos otra vez a escribir inicial eh vamos a la labor Jiménez Carlos enter 1 2 3 enter ahora nos vamos a remitir a mascotas le vamos a decir citas le decimos aquí que no entonces aquí en opciones de reporte estamos en el 10 0 13 si entonces aquí le decimos sí y ya entonces ahí nos sale la información si hubiera otro veterinario el 10 0 14 no incluye acá en esta lista solamente aquí sale lo que corresponde a este veterinario que se identifica con el 10 0 13 listo 10 0 13 bueno eh no sería nada más aquí pues por ahora sería eso todo lo que habría que hacer ya por ejemplo para poder manejar eh la parte de la fecha es necesario crear un pequeño formulario donde nos pueda permitir ingresar la fecha inicial y la fecha final para poder sacar estas citas pero por fecha no importa cual sean los veterinarios a no ser que uno quisiera sacarlo por veterinario no o sea que por veterinario y además por fechas de acuerdo bueno bueno amigo amiga eso ha sido todo en este video muchas gracias a cada uno de ustedes por haberle prestado atención a este material sigo como siempre con cada uno de ustedes agradecida por su comentario por su like por su seguimiento en este material yo sé que hay mucha gente que le ha gustado el material porque pues la verdad muchos me lo manifiestan positivamente en sus comentarios que ponen en el video muchos de ellos han visto información de todo lo que se ha ido haciendo desde tiempo atrás recordemos que pues en esta historia llevamos ya casi aproximadamente 10 años vamos a cumplir casi 10 años de estar en esta labor entonces el año que viene el 2020 va a ser un año de bastante fruto este año ha sido enormemente lleno de mucho fruto porque pues se conoció más gente el precio del material pues obviamente también ha mejorado circunstancialmente su precio porque pues en un tiempo tal vez uno no sabía mucho pues tampoco podía pedir así como mucho pero ahorita por lo menos uno tiene su saber y pues puede dar un justo valor a lo que uno sabe sin tomar acciones en regalar porque muchas veces la gente eso espera es que se lo regalen y como aquí nosotros en Colombia decimos nosotros no estamos esperando que nos regalen nada estamos simplemente pidiendo que no nos roben los políticos nos roban mucho el gobierno nos roba mucho lastimosamente nos quitan día por día muchas cosas nos quitan beneficios nos quitan las posibilidades de emplearnos nos quitan las cajas de compensación familiar nos quieren quitar las pensiones nos quieren quitar los contratos a término indefinido mejor dicho nos quieren volver trizas pero nosotros los colombianos tenemos algo tan bonito y es que somos muy idiosincrastas imagínese llenos terriblemente de eso por eso es que en otros países nosotros la jalamos en otros países nosotros somos berracos somos tremendos y andamos como sea algo nos inventamos yo en este momento yo soy ingeniera de sistemas pero en este momento adicionalmente a esta labor que pues cuando yo me siento hacerla pues aquí no me están lloviendo los dólares ni los euros ni los billetes colombianos me están lloviendo eso es una mentira pero mira que este colombiano que está detrás de la pantalla hablando con usted se dedica a pasear perros a mí me toca pasear perros para poderme sostener en mi diario vivir cuando no pues entonces me gustan mucho las artes me gusta mucho el diseño gráfico entonces me dedico a hacer alguna cosa especial un mural cuando no entonces me dedico a hacer obras ya digamos así llámoslo como repacciones que a veces uno hace en su casa reparaciones locativas entonces me dedico a pintar me dedico a poner un piso tal vez de pronto hacer un modejar es una especie como de tablita con huequitos y todo eso pues utilizo mucho el diseño gráfico sobre todo el corte por láser entonces de alguna manera como tal como la idea me ayudo con eso pero realmente mi vital función es la del ingeniero de sistemas es la de construir el software es la de enseñarles a ustedes estas cosas bueno amigo amiga yo les sigo diciendo y sigo punteando acá la gente que es propietario de una empresa administrador de una empresa funcionario en esa empresa que registran algo especial como por ejemplo me gustaría poder construir un procedimiento un proceso un control para poder manejar cierta información para saber como más detenidamente cosas sobre esa información ejemplo nómina ejemplo inventarios ejemplo contabilidad ejemplo logística ejemplo todo lo relacionado con esto de la veterinaria que tiene muchas cosas porque entre ellos tiene por ejemplo la clínica laboratorio tiene la belleza tiene los productos tiene los servicios todas esas cosas ahí están los eventos por ejemplo entonces hay mucha cosa que se puede trabajar acá y bueno pues yo simplemente lo que busco es como como generar empleo para mí y para eso busco mucha gente que me pueda contratar estos servicios que yo ofrezco entonces usted allá si los necesita solamente basta con que por favor se ubique en la web www.infoyate.cf y en donde dice requístrese anote ahí su nombre completo de qué país es usted y me cuenta en el cuerpo del mensaje me cuenta la historia suya qué es lo que pretende hacer qué es lo que quiere cuál es el control que usted quiere establecer cómo busca que yo le pueda ayudar yo aquí solamente estoy buscando es un contrato busco que alguien me contrate ya bien sea por horas ya bien sea por un mes ya bien sea por dos meses ya bien sea por un año bueno si me puede contratar por largo tiempo un tanto así como indefinido podemos hacer grandes cosas grandes cosas yo lo único que digo es que todo este material lo único que he hecho con él es exhibir mis dotes es exhibir mis talentos mis habilidades mis destrezas mi conocimiento y mostrarles a ustedes mi total competencia en el desarrollo de este arte bueno amigo amiga no siendo más cierro este vídeo y los invito muy cordialmente a que estén atentos para ver el siguiente vídeo número 63 donde vamos a hablar sobre el formulario que tiene que ver con enlazar el rango de fechas para sacar el listado de las citas de los veterinarios muchas gracias y hasta pronto buen día buen día